Bien, Marilyn, una cosa que noté es que muchas personas como tú que operan en lo milagroso, cuando tú te enfermas, ¿qué es lo que pasa? Como la vez que descubriste un bulto en tu pecho, no en el de otra. Y eso fue hace muchos años, porque tomé esa escritura, porque llevas la promesa al problema, no llevas el problema a Dios, llevas la promesa que va con el problema, porque la promesa no regresa vacía. Y dice, la palabra será salud para tu cuerpo. Y salud aquí en algunos lugares, dice medicina. Y pensé, ¿sabes que normalmente tomas medicina tres veces al día, pero me desharé de esto rápido? Porque crecía rápido, y estuve despierta 24 horas, y envié la palabra a ese bulto. Dije esta palabra, lo leí en voz alta, esta palabra es salud para mi cuerpo. Durante las 24 horas, ¿qué tan seguido dijiste esa promesa? Pues cada hora lo hice 24 veces. Y desapareció. Desapareció. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta ser normal! ¡También yo! Bien, bien Marilyn. Tengo una confesión que hacer. Ah, me es difícil memorizar, y creo que hay algunas personas viéndonos a las que les es difícil memorizar. Ah, dinos algo sobre la memoria. Y también me dijiste algo sobre lo que pasó, la última cosa que tú, de la que reparaste o hablaste antes de ir a la cama. Comienza con eso. De acuerdo. Proverbio 6.22. Cuando duermas, la palabra te guardará. Cuando despiertes, la palabra te hablará. Y cuando camines, la palabra te guiará. Así, tres veces al día, tomo un verso, y ustedes ya saben, tal vez quieran tomar uno a la semana. Y digo ese verso despertando en la mañana, porque no solo es leer la Biblia. La Biblia comienza a leerte. Y digo ese verso diez veces en voz alta. No me pregunten por qué diez, solo sé que funciona para mí. Luego, en el almuerzo, digo esa promesa de nuevo, porque la palabra me guía en mi día. Pero antes de ir a dormir, lo repito, porque esto es lo que leí. Lo que veas al final en la noche pasa por tu mente siete veces durante la noche, y la palabra está funcionando mientras duermo. ¿Y cuál es la última cosa que ves antes de dormir? Creo que entendiste el mensaje. ¿Qué tal si ponemos en la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook una escritura a la semana? Y todos lo hacemos juntos. Creo que eso sería una fenomenal enseñanza para las personas. Yo sugeriría a Juan 8, 12. Dice yo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y díganlo cuando se levanten en la mañana. No tendrán un día oscuro, porque siguen a Jesús, y Él es la luz para esta vida, al igual que para la vida eterna. Yo quiero orar por el favor sobrenatural para los televidentes ahora. Oh, amo esto, amo hacer eso. Todos tendrán el favor sobrenatural. Padre, oro por todos los que ven este programa. El Salmo 5, 12 dice, tú rodeas a los justos con tu favor como un escudo. Y somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es su justicia y estamos rodeados por su favor. A cada lugar al que vamos, los demás nos aman, los amamos. Solo caminamos en un pasillo en la tienda y sonreímos. Jesús y las personas nos sonríen también, porque saben que el favor nos está rodeando en el nombre de Jesús. Amén. No solo nos rodea el favor, la presencia de Dios está rodeándonos. Así es. Y te digo, si Dios es contigo, ¿quién podrá contra ti? Te digo, no te preocupes por nada. Te digo que tienes una paz que va más allá de la comprensión. Te digo, tú puedes hacer extremadamente abundante más que todo, todo lo que pidamos o pensemos, de acuerdo al poder que vive en ti. Te digo, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Te digo, Dios te ama y tiene un destino y un plan para tu vida. Y Jesús es el único camino para conocer a Dios, el único. Gracias.